¡Suscríbete al canal! El Papa nos dice, cada hombre y mujer es una misión y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. El Papa nos dice, cada hombre es una misión y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. El Papa nos dice, cada hombre es una misión y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. El Papa nos dice, cada hombre es una misión y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra.